El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Con los cristianos en algunas naciones Usted y yo De pronto no sabemos Lo que significa vivir en un país libre En un país donde tú puedes reunirte Como lo dije el primer día Que me paré aquí Yo salí El último domingo que pregué El 15 de marzo Del 2020 Esa fue la última vez que entré a un templo Y volví a entrar aquí En agosto En julio Del 2021 O sea 17 meses exactos Que no pude entrar a un templo a adorar Aunque si adoramos en nuestras casas Hacíamos nuestros cultos Vía Vía Zoom Y nosotros Al regresar Cuando regresemos al culto Van a ser 19 meses Que vamos a estar Por primera vez Vamos a volver a entrar con mi esposa Lo curioso Es que aquí yo puedo estar junto con ella En casa podemos dormir juntos Pero cuando vaya a la iglesia Tenemos que estar separados Los niños no pueden entrar No pueden estar en la reunión Nadie que no esté vacunado puede entrar Toda la gente que está vacunada Solamente puede entrar Las restricciones son bien fuertes Entonces de pronto Mi hermano No nos damos cuenta De la bendición que significa La libertad De la bendición De lo que significa Vivir Aunque ha avanzado El ateísmo La incredulidad Pero vivir en un país Donde todavía Dios ha resguardado Un remanente Para adorarle Apreciemos Lo que tenemos Le comentaba al pastor Esta mañana Que había un hombre Que estaba Quejándose Porque no tenía zapatos Y de momento Fue y miró por la ventana Y vio a un hombre Que no tenía piernas Cuando yo miro Lo que está pasando En las muchas naciones Que llegan videos Donde son Lo voy a decir literal Decapitados Y te lo muestran Como lo decapitan Solamente por creer en Jesucristo Me da una indignación Conmigo mismo Cuando me quejo Porque está lloviendo Porque hace frío O porque alguien No te saluda O porque alguien No se acordó De ti En tu aniversario De matrimonio O cumpleaños Es triste ver Como de pronto Nosotros Nos somos agradecidos De toda la riqueza De lo que Dios Nos ha dado Y nos ha concedido Que Dios nos ayude Hermanos A ser siempre agradecidos Porque una de las características Lo dijo el apóstol Pablo Hace dos mil años Lo escribió Inspirado por el Espíritu Escribiéndose a su discípulo Dijo Una de las características Del hombre del tiempo final Será la ingratitud Sin afecto natural Sin amor Hacia los padres No se olvide esto Yo No juzgo No critico Aquel Que un día Lleva a su padre A una casa de reposo Porque no estoy En su posición No sé La situación de ellos Pero no es justo Dejarlo abandonado No es justo Dejarlos votados Si en ese lugar Va a estar mejor Bien atendido No hay problema Pero tiene que ir a verlo Sigue siendo su padre Sigue siendo su madre No se olvide Que lo cuidó usted Cuando usted era Totalmente desvalido Cuando no nos podíamos Valer por nosotros mismos Ahora ellos Lo necesitan Independiente Como haya sido su papá O su mamá Yo sé que es duro Hablar estas cosas De pronto Pero nuestros padres No pueden ser Una molestia Para nosotros Las escrituras Nos mandan a honrarlo Lo siguiente Que tenemos que hacer Es obedecer Dejar de dar excusas Porque tus hijos Te están mirando Lo que tú estás haciendo Mañana tú Y yo Podemos ir a parar Un lugar como ese La regla de oro Nos enseña Que no debemos Hacerle nada a otro Que no nos gustaría Que se nos hicieran A nosotros Eso se llama Negarnos a nosotros mismos El doctor Dobson Que ustedes tienen que haberlo Escuchado alguna vez De enfoque a la familia James Dobson Explica en una canción Cuando Un hijo Le dice Papá Tienes tiempo Para ir a jugar Hoy no puedo Tal vez mañana Papá ¿Me puedes ayudar Con esto? Hoy no puedo Quizás mañana Papá ¿Podríamos ir al parque? Hoy no puedo Quizás mañana Y se pasó la vida Así Hoy no puedo Quizás mañana Es una canción Que él está recordando El hijo crece El padre se envejece Y un día El padre le dice Hijo Podemos Podemos ir a comer Hoy no puedo Quizás mañana Y el hombre Y el hombre siguió Envejeciendo Y él llamaba A su hijo Contra Hijo Podemos hacer esto Hoy no puedo Quizás mañana No tendremos No tendremos siempre A nuestros padres De nuestro lado Un día se irán Como siempre No tendremos A nuestros hijos También tus hijos Se irán Y es duro Llegar a la vejez Solo Pero ¿Qué es lo que hemos sembrado? Yo quisiera tener A mis padres conmigo Pero ya se fueron En estos días Se cumplen 10 años Que mi padre se fue Y no es fácil Porque uno recuerda Muchas cosas No quiero Que se entristezcan Sino que Reflexionemos Reflexionemos Necesitamos ser Un poco más reflexivos Me escribió una carta A un hermano Me la hizo llegar Y cuando La leí Llegando a casa Me la entregó Después del culto Fui muy conmovido Por esa carta Tenemos que hacer Una pausa Aquí se usa Una expresión El corre, corre De la mañana A la noche Yo veo Que se corre Y una de las cosas De las que extrañamos Tal vez En nuestras naciones Que todo Un poco más pausado ¿Verdad que sí? Levantan temprano Se acuestan tarde Cansados Agotados Veo a gente Y no es una crítica Simplemente una observación Hermano ¿Quién soy yo Para juzgar esto? Pero veo gente Parado en una esquina En un carro Comiendo en el carro Ahí en una luz De semáforo Detenido Y después Para seguir Tenemos que empezar A reflexionar Es decir No estaré Corriendo demasiado Que no tengo Tiempo para pensar Julio Iglesias Que no es aquel hermano Que se llama Julio Y visita muchas iglesias Sino el cantante Dice De tanto correr Por la vida Me olvidé De vivir Es una canción Con sentido Yo cuando menos pensé Cumplí 65 años Alguien me dijo Pastor Se ve joven Gracias Le digo yo Y su hijo Es un adolescente No mi hija Tiene 40 años Hasta tanto Dice Si nos casamos Súper jóvenes Tengo tres nietos Y yo cada vez Que miro a mis hijos Y digo ¿En qué momento Crecieron estos muchachos? ¿En qué momento Crecieron? ¿Qué les parece Si hacemos una pausa? No dejar de hacer Lo que estamos haciendo No, no, no No estoy diciendo Paremos todos No, no Paren todas las máquinas No, no, no Lo que estoy diciendo Es que seamos Un poquito más reflexivos Tomemos tiempo Para pensar Porque esto De que he estado hablando En toda esta serie Llamado Un camino más excelente Tiene que ver Con nosotros Vivimos la vida Rutinariamente Venimos a la iglesia Rutinariamente Cantamos por rutina Hacemos muchas cosas Por rutina Y entonces No lo disfrutamos Y una de las cosas Que Pablo Le escribe A los filipenses Dicen Gozaos Y otra vez digo Regocijaos En el Señor Siempre Tiene que volver El disfrute De servir a Dios La alegría De servir a Dios La alegría De ser hijos De Dios La alegría De amar a Dios La alegría De ser salvo La alegría De que nuestro nombre Este escrito En el libro De la vida Tiene que volver Ese gozo De venir Contento Llegó un nuevo día Este es el día Que hizo el Señor Lo gozaremos Y nos alegraremos En Él Yo creo que todos Todos Y esto lo conversábamos Ayer Mientras íbamos O veníamos en el carro Decíamos Mi hermano A la gente Le gustan los sucesos Pero no le gustan Los procesos Todo el mundo Crece a través De un proceso Todo hombre De Dios Toda mujer De Dios Antes de Dios Usarlo Lo procesó El pastor Rafa Me usaba una palabra Dios Tuve que ser Triturado Triturado Molido Dice la escritura Que Jesús Fue molido Por nuestros pecados Todos nosotros Detrás de cada uno De nosotros Hay una historia Y yo miraba Mientras estaba Sentado allí Empecé a reflexionar El Señor Me empezó a traer A la memoria Dice que hay Una queja de Dios Que le dice a Israel Israel Que te hice de mal Que hice de mal Contigo Para que tu me Abandonaras Que mal le hice A tus padres Para que se fueran Detrás de los dioses Que mal te hice Cuanto te dañe Dime Dímelo Dímelo Que mal yo te he hecho Jesús le dijo Al hombre Dijo Por que me golpeas Que daño te he hecho Que mal te hice Para que me golpees Los hombres Somos los que hacemos daño Los hombres Nosotros somos Los que dañamos La obra de Dios Nosotros somos Los que dañamos A la gente Dios nunca nos daña Nosotros somos Los que a veces Representamos Mal a Dios Y a veces Por nuestra culpa La gente Suele retirarse De las iglesias Suele retirarse De algún lugar Y yo siempre Le pregunto ¿Quién Te trajo A esta Congregación? Cuando llegan Personas Que vienen De otras congregaciones Le digo A usted lo trajo Dios Porque si no lo trajo Dios Usted se va a ir Pero si te trajo Dios ¿Quién te echa? ¿Quién te saca? Si te trajo un hermano Si te trajo un amigo Si te trajo otra persona Y no te trajo Dios Vas a salir Pero si te trajo Dios Vas a soportar Cualquier cosa Que allí pase Cualquier cosa Que allí suceda Porque entiendes Que Dios te trajo Dios te estableció En esa casa Y los que por alguna razón Se fueron Sin que Dios Se los haya llevado Van a volver Porque Israel Israel Dice Primera carta A los Corintios Capítulo 10 De Israel Dice que Todas las cosas Que acontecieron A la nación de Israel A los antiguos Fueron dejados Como ejemplo Para nosotros Los que hemos alcanzado Los fines de los tiempos Para que a nosotros No nos suceda lo mismo Israel descubrió Con tristeza De que Dios Les dijo Que iban a entrar En tierra prometida En poco tiempo Ellos podrían Haber entrado A la tierra prometida Pero empezaron Las dudas Empezó la crítica Empezó la incredulidad La falta de fe El cuestionamiento Empezaron a hacer Toda clase de cosas Para descubrir ¿Qué? Que igual Dios Los metió En la tierra prometida 40 años Dando vuelta En el desierto Se murió Una generación Entera hermano De los mayores De 20 años Para arriba Que habían salido De Egipto Todos esos Se murieron Solo dos De esos hombres Entraron Uno se llamaba Josué Y el otro Se llamaba Kalef El resto Todos se murieron En el desierto Todos Ellos dijeron Ojalá muriésemos En el desierto Y se murieron En el desierto Nuestros matrimonios No son perfectos Pero entendemos Que eso es parte De lo que es un matrimonio El crecer juntos Ser padre No es fácil Pero esa es la gracia De crecer Junto con nuestros hijos Aprendiendo a ser padres A mi mucha gente Me dice Pastor Es que nadie Me enseñó A ser papá Y yo siempre Le digo esto Hermano Escúcheme con atención Lo que le voy a decir A usted Si hubiese habido Una escuela Para padres ¿Usted hubiese asistido? No Porque nosotros Creemos saberlo todo Y lo que no sabemos Lo inventamos Un muchacho me dijo Pastor Es que yo no elegí nacer Oh yo si Yo tuve elección Yo si Yo tuve elección Yo si elegí nacer Son todas Hermanos queridos Son todas excusas Una excusa Es un atentado Contra uno mismo Cuando Cuando Yo he visto Hay videos Que son muy emocionantes A mi me llegan Muchos videos Porque estoy asociado A agencias misioneras Y a lugares Donde Por los cuales Oramos Y veo gente Hermano Gente joven Parada en una esquina Pidiendo dinero Teniendo todas las capacidades Para Trabajar Y veo gente Sin brazos Sin piernas Trabajando Yo vi un video Vi un video De un hermano Que Que no tenía brazos Y tenía un pie Menos Pero estaba Haciendo la sed En la iglesia ¿Cuál es la excusa? ¿Qué excusa Tenemos nosotros? ¿Qué excusa Tenemos nosotros Para no amar? Habiendo sido El objeto Del amor de Dios Siendo hoy día Objeto del amor de Dios ¿Cuál es nuestra excusa Para no amar? Veo una iglesia Naciente Como la Como la iglesia Primitiva Que dice Que tenían Todas las cosas En común Y no había Ningún necesitado Entre ellos Ninguno Hermano Ninguno Conversando Con un pastor Que estaba pasando Necesidades Yo le dije Pastor ¿Cómo es posible Que en tu congregación Tú levantes Miles de pesos Para comprar equipos Y esos mismos Hermanos No sean capaces De ayudar A sostener Tu ministerio Lo que te están diciendo Es que valen más Los equipos De sonido Que tu persona No es posible Que compren Un micrófono De mil dólares Y el pastor No tenga previsión No tenga derecho A la salud Esos son los énfasis Equivocados Lo más valioso Que tiene Una congregación Después de Dios Son las personas Las personas Yo prefiero Estar debajo De un árbol Con unción Con presencia De Dios Que en un lugar Suntuoso Majestuoso Sin presencia De Dios Eso no sirve Veo una iglesia Primitiva Que nace En medio De una espantosa Persecución Pero que no tiene Temor De juntarse En las casas A orar Y adorar A Dios La iglesia De Antioquía Nace De hermanos De hermanos Que van huyendo De la persecución Una iglesia Donde la gente Tenía todas las cosas En común Donde la gente Siempre estaba pendiente Del otro ¿Qué pasó con este? ¿Qué le falta? Hagamos algo Atendamos a este hermano Busquemos dos o tres Que le ayudemos Pero hoy día Lamentablemente El individualismo Ha matado Ha destruido El verdadero amor El amor genuino La fe no fingida El amor sincero Honesto Real Que se ocupa De las personas Mi hermano Hoy tenemos Un desafío Nosotros Como casa espiritual De empezar a vivir Lo que Dios Nos ha estado Enseñando por años A revisarnos O como dicen ustedes A chequearnos Hacer una pausa Y decir A ver ¿En qué estoy? O ya me agarró La máquina De la religión De la rutina De ir De estar No importa Cuánto sepamos Lo importante Es cuánto Vamos a practicar Eso que estamos Que hemos aprendido Yo sé Que con la pandemia Hay muchas cosas Que no podemos hacer Pero hermano Nadie se va a contagiar De COVID Llamando a otro Por teléfono Si es su temor A contagiarse Mi hermano Yo voy a estar Casi once horas Dentro de un vuelo Pero no puedo estar Sentado al lado De mi esposa En la iglesia La gente no tiene miedo De ir a un supermercado Lleno de gente No tiene miedo De ir a un mall Donde está Muchísima gente No tiene miedo De subirse A una guagua O un bus Lleno de gente Pero si tiene temor De venir a la iglesia No le parece Que hay algo contradictorio No le parece Que hay algo raro allí No le parece Que estamos creyendo Ciertas mentiras ¿Sabe cómo se vence La mentira? Con la verdad ¿Sabe cómo se vencen Los miedos? Con la palabra Con el amor A Dios Hay que enfrentarlos ¿Sabe cómo se vence El desamor? Con amor ¿Sabe cómo se vence La falta de oración? Con oración ¿Sabe cómo se vence La falta de lectura De la palabra? Leyendo la palabra No hay recetas mágicas No la hay No existen Las recetas mágicas Mis queridos hermanos Existen Las prioridades Cuando En la oración No es un problema De tiempo La oración Es un problema De prioridad Es que yo no tengo Tiempo No, 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 no Pidámosle a Dios Que nos enseñe Que es lo que es Una prioridad En nuestra vida Pidámosle a Dios Que nos enseñe Amar Y a manifestar Ese amor No, no aprender Textos sobre el amor Sino la práctica del amor Porque aunque fuera Un solo texto Que se aprendiera Y se practicara La cosa sería distinta Yo conozco gente hermano Que no sabe leer Ni escribir Pero sabe amar Pensando en la iglesia primitiva Pensando en la iglesia De todos los tiempos En los que hemos estado Quiero llevarlos A un pasaje De las escrituras Para ser absolutamente práctico Quiero llevarlo A la epístola Que Pablo le escribe A Filemón Esta carta Es muy especial Como todas las De las escrituras Es breve Es tal vez De las más breve De las que escribió El apóstol Pablo Es diferente A todas las otras cartas Porque Está dirigida A una persona específica Ustedes saben Que hay cartas pastorales Como la de Tito Cierto Y Timoteo ¿Verdad? Escribe a cartas Como en las iglesias Que están en Colosas A los filipenses A los de Tesalónica A los romanos ¿Verdad? Pero esta carta Está dirigida A una persona En particular Con respecto De otra Vamos a ver En esta carta Como Pablo Hace una petición A uno de sus discípulos Respecto De otra persona Esto Pido al Señor Que me ayude A poder explicarlo Porque esto Tiene que ver Con algo muy 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 práctico Dentro de la iglesia Decimos en Chile Un dicho Que no sé si se dice En otros países Que dice así En todo lugar Se cuecen habas ¿Alguien entiende El concepto De en todas partes Se cuecen habas? Levante la mano Por favor Los que entienden eso O sea En todas partes Donde hay seres humanos Hay conflictos Hay situaciones Pero las situaciones No se resuelven Guardándolas debajo De la alfombra Las situaciones Se resuelven Cuando se enfrentan Cuando se conversan Cuando se dialogan Cuando nos ponemos Face to face Para los que no saben inglés Cara a cara Los problemas Los problemas No se van a No Mire hermano Me parece que Los problemas Conocen donde yo vivo Porque siempre saben Donde yo estoy Siempre soy ubicable Yo le digo Cada vez que va El cartero a casa Le digo Que buena noticia Me trae Solamente deudas Yo le digo Prohibido Que usted me traiga Cartas de deuda Tráigame una carta Que algún día Diga que un abuelo Por allá Un viejo Me dejó una herencia Alguna vez Tráigame una buena noticia Siempre el cartero Trae puras Fueras facturas ¿Verdad? Muy bien Pablo Hace un ruego Un hombre de tan elevada Estatura espiritual Como Pablo Un hombre que ocupa Una posición Tan alta Hace Hace Se humilla Para pedir algo A favor de otro Dice Filemón Pablo Prisionero De Jesucristo Fíjate Prisionero De Jesucristo Eso es lo primero Que llama la atención Él está Encarcelado ¿Cierto? En cárcel romana Con soldados romanos Pero él No se siente Prisionero De ningún sistema Él se siente Prisionero De una persona De Jesucristo Y el hermano Timoteo Estos dos Escriben Al amado Filemón Colaborador Nuestro Y al amada Hermana Apia Y a Arquipo Nuestro compañero De milicia Y a la iglesia Que está En tu Casa Gracias Gracias y paz A vosotros De Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Doy gracias A mi Dios Haciendo siempre Memoria de ti En mis oraciones Porque oigo De que Del amor Permítame Enfatizarlo Del amor Y de la fe Y de la fe Que tienes Hacia el Señor Jesús Y para con Todos los santos Para cuantos santos O sea Este hombre Llamado Filemón No hacía Acepción De personas Amaba Era un amor Evidente Él tenía un amor Que los demás Lo podían leer Lo podían percibir Lo podían oler Por Dios Y por los santos No los que están En los altares Sino Los hermanos En Cristo Personas como usted O como yo Hace muchos años Atrás Mientras leía la escritura Yo decía Wow Que lindo Tiene que haber sido Vivir en la iglesia Primitiva Y a veces Uno dice cosas Que no sabe Lo que está diciendo Esa iglesia Andaba arrancando Andaban huyendo ¿Le gustaría a usted Que aquí En los United States Of America Hubiese una persecución De tal Que no nos pudiésemos Reunir en un lugar Como este Y tuviéramos que Reunirnos Secretamente En nuestras casas Estamos hablando De ese tiempo De iglesias Que se juntaban En la casa Porque iglesia No es edificio Físico Iglesias Somos las personas Donde esté usted Está la iglesia Mañana la iglesia Estará en San Loren 1308 ¿Y dónde queda eso? Es la casa de ustedes Allá Al frente del templo En Bronx ¿Por qué? Porque ahí estaremos nosotros Su servidor Y el esclavo No dice Pablo Que somos esclavos Somos prisioneros De Jesucristo Pero es que Esas son palabras Que suenan raras En estos tiempos Y ahora con ustedes El gran siervo De Dios El gran siervo De Dios Mire hermano El único grande Es Dios Nosotros solamente Somos siervos De Jesucristo El único grande Es Dios A él le tributamos Gloria, honra Y honor No somos grandes Porque si es grande No es siervo Y si es siervo No es grande Oigo 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 Del amor Y de la fe Que tienes Hacia el Señor Jesús O sea Era evidente Que Filemón Amaba a Dios Pero también Amaba a los hermanos Era tan evidente Que Pablo le escribe Oye Yo sé que tú Estás lejos Filemón Pero hasta aquí Se oye Hasta aquí Se oye Que tú amas A Jesús Y amas A los hermanos Aquí en la cárcel Filemón Se sabe Que tú amas Al Señor Que tú amas A Dios Y amas A tus hermanos No es un amor Oculto No es un amor Secreto Es un amor Que todos Lo podían ver Que todos Lo podían Evidenciar Para que la Participación De tu fe Sea eficaz En el conocimiento De todo el bien Que está en vosotros Por Cristo Jesús Pues tenemos Gran gozo Como dicen los españoles Gozo Y consolación En tu amor Wow O sea Le está diciendo Pablo a Timoteo Hey Tu amor Por Dios Y tu amor Por los santos Me consuela a mí En mi prisión Perdón Filemón Thank you Lo dije para ver Si estaban atentos Tu amor Me ministra En medio de esta prisión Tu amor Me ministra Tu amor Por Dios Y tu amor Por tus hermanos Me ministra Me bendice Ayer cuando Estábamos ayudando A nuestro amado Pastor A bendecir A nuestros hermanos Que estaban siendo Honrados En el diaconado Y en el Ancienato Había un muchacho Joven ¿Verdad? Yo le pregunté Tu edad ¿Sabe mi hermano? El Señor me honró A mí A los 32 años A los 32 años Ser considerado Un anciano En la casa De Dios Yo no sabía De que se trataba De todo lo que uno Tiene que vivir De las cosas Déjeme decirle Mi hermano querido Yo no soy Tan ingenuo Para creer Que todo el mundo Ese día Que fui ungido Anciano Estaba contento Hubo gente Que me abrazó Honestamente Con cariño Y otros Que me miraron De lejos Dicen ¿Y este quién es? Porque alguien Siempre cree Que él Merecería estar ahí No el otro ¿Alguien entiende De lo que estoy hablando? Yo tengo mejor Voz que esa hermana Yo lo haría mejor El único problema Es que todos Somos buenos Mejores Que el que está Al frente Mientras estamos Sentados El tema Es que cuando Pasas del asiento Acá Te das cuenta Que no es tan fácil Yo lo haría mejor El problema es Que no lo has demostrado Por eso Se toma a alguien Dios lo prueba Para aprobarlo No existe Aprobación Si no existe prueba No hay aprobación Sin prueba Primero la prueba Luego la aprobación Entonces Tenemos Gran gozo Y consolación En tu amor Por ti O hermano Han sido Confortados Los corazones De los santos O sea Todo lo que Filemón Podía vivir Podía expresar Podía realizar Poner por obra Consolaba El corazón De todos los santos Recuerden En una iglesia Perseguida En una iglesia Sufriente En una iglesia Que está en dolor En una iglesia Que constantemente Se está enterando Que sus hermanos Están siendo Martirizados Puestos en cárceles Por eso cuando Oró el pastor Rafi Y estaba orando Por esta iglesia Perseguida Martirizada Señor Dale de nuevo Como dijeron allí En el libro De los hechos Señor mira Sus amenazas Pero tú concede A tus siervos Que con todo De nuevo Prediquen tu palabra Mientras tú Respaldas tu palabra Con prodigios Soñales Y milagros La iglesia Que más crece En el mundo En términos numéricos Son las iglesias Perseguidas En las naciones Por lo cual Aunque tengo Mucha libertad En Cristo Para mandarte Lo que conviene Mire la humildad De Pablo Dice No te olvides Yo tengo Autoridad Para mandarte Lo que conviene Más bien Te ruego Eso es lo que Dice Las escrituras Que el que preside Que el que preside No debe como Enseñorearse De la gente Sino Como quien pide Con solicitud Siempre el que preside Tiene que serlo Como solicitando Mi hermano Una de las cosas Que nosotros Hemos tenido que aprender De dejar de hacer esto Cuando hablamos Con la gente ¿Sabe lo que significa esto? En mi nación Significa que usted Esto se lo hace al perro Ven Salta acá En la iglesia Siempre cuando queremos Que alguien Haga algo La mejor palabra Es mi hermano Por favor Usted podría hacer esto ¿Sabe cómo se llama eso? Despotismo Sentirse superior Sentirse mejor Yo aquí tengo autoridad Y no nos damos cuenta Que la autoridad No es un fin En sí mismo Es un medio Es una herramienta Para que se produzca Un mejor trabajo No hay nada más lindo Que pedir Por favor Y luego decir Muchas gracias Gracias Thank you Tan fácil como eso Please Thank you ¿Verdad que sí? Nuestros viejos Nos enseñaron Esas palabras Por favor Muchas gracias Mamá Deme esto ¿Cómo se dice? Mamá Deme esto ¿Cómo? Por favor mamá Y después Gracias mamá ¿Alguien lo crearon así? Levanten las manos Para que quede Como testimonio Allí A las naciones Que esas palabras Todavía sirven Por favor Muchas gracias Alguien dice Con su deber No más cumple Nosotros Dice Pablo No aprendimos Así a Cristo Las malas cosas Nosotros nunca Las hemos aprendido De Cristo Dice El 9 Más bien te ruego Por amor Siendo como soy Pablo Ya Anciano Y ahora Además Prisionero Pero no de los romanos No de un imperio Sino De Jesucristo Anciano Anciano Viejo Y no solo Anciano Sino que además Prisionero De Jesucristo Te ruego Por mi hijo Onésimo A quien engendré En mis prisiones El cual en otro tiempo Te fue Inútil Pero ahora A ti Y a mí Nos es Útil El cual vuelvo A enviarte Tú Pues Recibele Como a mí Mismo La carta Filemón Fue enviada A Colosa Junto con la carta De los colosenses En Colosa Había un esclavo Que había defraudado A su amo No tenemos idea Porque no hay un registro Que diga Qué fue lo que hizo Este esclavo En contra de su amo No lo sabemos Puede haber Que le haya robado Se le arrancó Se fugó Pero nadie se fuga Por fugarse Por alguna razón Se fugó Y además de fugarse A lo mejor Se llevó algo No lo sabemos No puedo especular No puedo decir Lo que la escritura No dice Pero se fugó Pero de alguna forma Ese esclavo Que se arrancó En un imperio Romano Donde un esclavo No valía Nada Absolutamente Nada Ese esclavo Un día Se encontró Con el apóstol Pablo Que estaba preso En Roma Allá Se encontraron Recordemos que Pablo Él había Estado En Hechos Dice que habían Arrendado una casa Por dos años Y predicaba Libremente A todo el que Él quería Escuchar el Evangelio Estando preso Ahora Filemón El amo De Onésimo Porque Él servía Onésimo Y se le había Fugado A Onésimo Seguramente Allá Cuando encontró A Pablo ¿De qué cree usted Que le habló Pablo A Onésimo? Le habló De Jesucristo Porque Pablo Dice luego Lo engendré ¿Dónde lo engendró? En las prisiones O sea Se lo alcanzó Para el Señor Y ahora Lo que Pablo Está haciendo Es Devolver A este Onésimo A su amo Y aquí Vamos a entrar En un tema Que es bien Crucial ¿Cómo cree usted Que tendría Que tendría Que recibir Filemón A un hombre Que se le había Fugado ¿Cómo recibiríamos Nosotros A alguien Que nos ha Defraudado Nos ha Engañado Nos ha Robado Ha mentido Acerca de nosotros Nos ha Faltado Nos ha Levantado Faltos Testimonios ¿Ve que la Iglesia Ve que la Palabra de Dios Está Con Hay muchos Casos De perdón De reconciliación De restauración Yo sé Que usted Ha leído Filemón Porque está En la Biblia Hemos leído Pero Una cosa Es leerlo Pausadamente E irlo Entendiendo Recuerde En que momento Histórico Está ocurriendo Esto Eso es Importante Entenderlo Seguramente Onésimo Era el Hombre de Confianza De Filemón Sin embargo Se fugó Y llegó Hasta Roma Posiblemente Como Roma Era la ciudad Más grande En una ciudad Grande ¿Qué me van A encontrar? O sea Como Imagínense Una persona Que vive Allá En un Lugar Pequeño Y se Escapa A Nueva York ¿Qué posibilidad Usted tiene De encontrar A ese Individuo En Nueva York? Una ciudad De más De 10 Millones De Habitantes En alguna Parte And Escondido Es muy Difícil Encontrarlo Sin embargo Se encuentra Entonces ¿Por qué No mueve Venir de allá Del Bronx Los jueves Los jueves Y los domingos Por 15 años Por 15 años ¿Cómo se llama eso? Si aquí en Pukip Se había Este mismo lugar Está aquí Hasta hace un año O dos años atrás Esta iglesia Funcionaba acá Otra iglesia Funcionaba acá ¿No le quedaba Más cerca De su casa? ¿Por qué Hora y media O hora 40 minutos Para 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 el Bronx Todos los Todos los Los jueves Y los sábados En el jubileo Y el domingo En el culto ¿Qué lo movía A hacer eso? Mire mi hermano Cuando hay Propósitos de Dios A uno no le importa El sacrificio Que tenga que hacer Cuando tú sabes Que estás En el centro De la voluntad De Dios No importa Lo que cueste A la hora Que te tengas Que levantar Ni los kilómetros O las millas Que tengas que hacer Yo recuerdo Un día Que Que jugando Fútbol O intentando Jugar fútbol O soccer Porque yo creía Que la pelota Daba salto Porque tenía Un sapo adentro Nunca fui bueno Para el fútbol Me enguicé el pie Y terminé Enyesado Mi hermano Y yo iba Al culto así Y no podía manejar Así que alguien Me llevaba Y ahí Sentado En una silla Y con el pie así Predicando Nosotros no siempre Tuvimos auto Con mi esposa Viajábamos Grande distancia A ir al culto Arriba del bus Con los niños Pequeños No nos importaba Servir a Dios Hermano No hay honra No hay honra No hay honra Que Dios Nos haya dado Más alta Que servir A nuestro Dios Ser ministros De Dios Compartir Hablar de Dios Compartir la palabra Ministrar al Señor Cantarle al Señor Honrar al Señor Limpiar el templo Para mi era una honra Muy elevada Siempre lo ha sido Nunca menosprecie Las pequeñeces Lo que a usted Le parezca pequeño No lo menosprecie Como le he dicho Mi hermano Muchos No hay micrófono Sin escoba La gente ama El micrófono Pero no la escoba La escoba Fue mi fiel compañera En los primeros tiempos Del Evangelio Onésimo Necesitaría Reconciliarse Con su amo Pablo sabía Que si se lo pedía A Filemón Este estaría De acuerdo En dejar que Onésimo Se quedase en Roma Para ayudarlo Porque hubiese sido Más fácil Que se quede en Roma Conmigo No lo mando a Filemón Y queda todo tranquilo No se ¿Verdad? No pasa nada Le dice Hey Encontré A Onésimo Pero este se va A quedar conmigo Pero intencionalmente Dios permite Ponerle en el corazón A Pablo Que se lo devuelva A Filemón ¿Y ustedes quieren saber Lo que ocurrió? No Ustedes no quieren saber Bueno ¿Pero alguien quiere saber Lo que ocurrió? Bueno Cuando lleguemos al cielo Vamos a saber Lo que ocurrió Entre ellos dos Porque no lo dice Porque no lo dice No lo dice Lo que ocurrió Podemos especular ¿Verdad? Pero no lo dice Ah Usted pensó que yo sabía No No sabía No sé Solo estoy Le estoy leyendo Lo que aquí Esta situación Ocurrió Comienza la carta Diciéndole Filemón Filemón Eres un hombre Muy amado Filemón Eres un hombre Muy amado Pero también sabemos Filemón De tu amor Para con Dios Y tu amor Para con los santos Lo sabemos Se oye Hemos escuchado Sabemos Filemón Sabemos que eres Un hermano Lleno de amor De compasión De hospitalidad Para con todas las personas Porque el propio nombre Filemón Significa amistad El propio nombre Filemón Significa amistad Ahora entienda De acuerdo con las costumbres Romanas de la época Las personas Poseían esclavos Cuando los romanos Conquistaban naciones Aquellos que eran Conquistados Pasaban a ser Esclavos De los conquistadores Y muchas veces Tenían muchos Muchos esclavos Estos esclavos Eran propiedad De sus amos Propiedad Como si fuesen animales Así que Ese esclavo Era de él Y cuando formaban Familia También Los hijos Todos eran esclavos Ustedes tienen que haber visto La serie antigua Que se llamaba Raíces Punta Quinte La historia de Punta Quinte No se si alguien La llego a ver Si Allí se veía Los horrores No se si usted vio 12 años de esclavitud Tremenda película Acerca de la esclavitud Ellos no tenían Derechos Ni a sueños Ni a nada Todo era Del amo El amo podía hacer Con ellos Lo que quisiera Ahora Imagínese Este amo Que Perdón Este esclavo Que huye Se fuga Se arranca Y una vez Es recapturado ¿Qué cree usted Que ocurría Cuando eran recapturados Los esclavos Eran azotados Hasta la muerte Tenían muertes Muy violentas Veamos Si Onésimo Regresaba A Filemón Su amo Tenía todo el derecho De castigarlo O matarlo Sin embargo Pablo sentía Que lo más correcto Era Enviar de vuelta A Onésimo Pero no lo iba A mandar A cualquier parte Se lo mandó A su dueño A Filemón Él envió A Onésimo Con Tíquico Él prepararía La vuelta De Onésimo Y no solo Lo envió A él Sino Le envía Una carta Y esa es La carta Que le envía Tíquico Toma la carta Y se la entrega A Filemón Una carta Escrita Por el apóstol Fíjese Que aunque Filemón Era hijo En la fe De Pablo Pablo no le dijo Que debía hacer Ni le dio Ninguna orden Mi hermano querido Ninguna orden Él le está Solicitando Él le está Pidiendo un favor Pablo está diciendo No te voy a dar Ninguna orden No te exijo Que me obedezca Voy a suplicarte El favor De este viejo A este lo engendré Mis prisiones Dice El 14 Pero nada quise Hacer Sin tu consentimiento Para que tu favor No fuese Como de necesidad Si no Si no Voluntario Voluntario Porque quizás Para esto Se apartó de ti Por algún tiempo Para que le recibieses Para siempre No ya como esclavo ¡Wow! Si no como Más que esclavo Como hermano amado Mayormente para mí Pero cuanto más Para ti Tanto en la carne Como en el Señor Que hermosas palabras Hermano ¿Usted está comprendiendo ¿Usted está comprendiendo Del corazón Del corazón De este hombre Llamado Filemón? Por eso es Cuando el pastor Raffi estaba orando Por restauración Mi hermano Usted puede pensar ¿Cómo está orando Por restauración Si nosotros ya fuimos restaurados? ¿Por qué oramos Por restauración Porque de alguna manera Nosotros en nuestro Caminar con Dios Hemos permitido Que ciertas cosas Se aniden En nuestros corazones Y necesitan Ser rotas Las cadenas Las murallas Los muros Las cosas Que nos impiden Avanzar En nuestro amor Por Dios Mire mi hermano Cuando nosotros Empezamos a mirar A la gente Generalmente Vamos a terminar Muy defraudados Por eso Pablo dice Puesto los ojos En Jesús Autor Y consumador De la fe Eso no justifica Eso no justifica Mi mal accionar Pero dejemos De mirar A las personas Hermano ¿Sabe cuántas Cosas Nosotros pudimos Haber hecho Cuántas decisiones Pudimos haber tomado Erradas Por mirar A las personas Yo te pregunto Como le preguntó Dios a Israel ¿Qué mal te he hecho? Para que me abandones ¿Qué mal te ha hecho Dios a ti? Mi hermano Le pregunto A los que están En internet ¿Qué mal le ha hecho Dios a usted Para que abandone Las filas Del evangelio Nosotros los hombres Somos los que Mal encarnamos A Jesús Somos los seres humanos Los que fallamos Pero de la misma manera Que vemos las fallas En otros Otros las ven En nosotros De la misma manera Que yo veo Que este hermano Es así Que es asado De esta manera O de esta otra manera Otros se están fijando En mi accionar En mis palabras En mis conductas Como le he dicho siempre Cada vez que yo le apunto Con un dedo a usted Hay tres que me apuntan A mí ¿Cómo nosotros Debemos actuar En estas situaciones? ¿Cómo nosotros Debemos aprender A convivir Con un Algo más elevado Hermano Con un espíritu Más elevado Nosotros fuimos Sacados de las tinieblas A su luz admirable Para vivir Basado en otras normas No en el prejuicio Fuimos llamados A amarnos Fuimos llamados A sustentarnos A ayudarnos A colaborar A compartir A levantar A restaurar A ayudar Hermano Restaurar No es tan fácil Alguien me enseñó Hace muchos años atrás Que robarle la dignidad A alguien No cuesta nada Me dijo Me dijo así Él me dijo Yo leí esta ilustración Es como tomar Una gallina Viva Y sacarle Todas sus plumas Y luego subir Al edificio Más alto Y esparcir Las plumas Al aire Eso es cuando Uno le roba La dignidad A alguien Restaurar Significa ahora Ir Por todo el lugar Y tomar Cada una De esas plumas Y volver a ponerlas En la gallina ¿Usted cree Que eso es fácil? Simplemente Una sola palabra Ahorita Para que usted se dé cuenta Lo complejo que es esto Este hermano es bueno Pero Ese pero Solo ese pero Hace que En la mente Del que lo está escuchando Empiece a pensar Que de malo Tiene este otro Es bueno Es bueno Es bueno Si Pero No Habla bien Pero Canta bien Pero Ministra bien Pero Esa Palabrita De cuatro letras ¿Cuántas puertas Abre? ¿Cuántas ventanas Abren en nuestra cabeza? Dígame la verdad ¿Alguna vez No hemos pensado En ese pero? A todos Nos ha pasado Onésimo Estaba bajo las órdenes De un amo Bondadoso Sin embargo Se fugó igual Se arrancó igual Sin embargo Cuando se encontró Con Pablo Allí en Roma Onésimo fue salvo Entonces Sin lugar a duda Sin temor a equivocarse Pablo entiende Que Dios Transformó El corazón de Onésimo Y que ahora Este Onésimo Dios Él se lo estaría enviando De vuelta A Filemón Se suponía Que Al ser un esclavo Debía servir a Filemón Pero no lo hizo Pero ahora Que se ha convertido Está sirviendo a Pablo Y dice Este me sirve Pero ¿Sabes qué? Te lo voy a enviar de vuelta Para que te sirva a ti Pero cuando lo recibas Ya no lo recibas Como un esclavo Sino como un hermano Por amor Que Dios levante Muchos hombres y mujeres Que tengan Este ministerio tan precioso De restaurar a la gente De restaurar a los caídos De restaurar a aquellos Que se le ha roto el corazón Se le ha roto su vida Aquellos que están pasando Por valles de tristeza De soledad De angustia De temor Aquellos Que han perdido Con esta pandemia Un ser querido Aquellos que por venir A la iglesia Sus hijos No le acompañan Su esposo No le acompaña Aquellos que han sido Abandonados Dejados solos Aquellos que no son apreciados Aquellos que por ser cristianos La familia se le burla Le hacen bullying Que Dios levante Muchos hombres Mujeres Jóvenes Y niños Para ayudar A restaurar a gente Filemón Era un hermano En el Señor Un colaborador De Pablo Servía junto a Pablo No servía junto a Pablo En el sentido de viajar Con él A predicar el Evangelio Pero cualquiera Que esté Predicando el Evangelio También es mi colaborador Porque yo también Soy colaborador Del Evangelio Todos nosotros Estamos colaborando En la extensión Del reino En nuestras diferentes áreas Y tenemos que aprender A respetarnos Hermanos queridos Si tú no haces Lo que yo hago No te sientas inferior Porque lo que tú haces Es de gran estima Delante de Dios No importa lo que esto sea Y yo como tu colaborador Debo aprender a apreciar Lo que Dios te dio Debo aprender a valorar A estimar Poner en alta estima Pablo dice que debemos Debemos considerar A los demás Como superiores A nosotros mismos No es mayor No soy mayor Yo que estoy parado aquí Hablándote a ti A los hermanos Que están en internet No soy mayor Simplemente soy Un vaso De honra Para el Señor Para el santo Ministerio De predicar la palabra Pero hay muchas personas Que hacen muchas labores Que son desconocidas Para otros Pero que sin ese trabajo Importante No podría realizarse este Si le va a aplaudir a Dios Dámole fuerte a Dios Por cada don Por cada talento Por cada capacidad Que Dios ha dado A este precioso cuerpo Llamado la iglesia Cada vez que Pablo seguramente Estaba allá Donde Filemón Filemón lo recibía Con cariño Con amor Con alegría Con gozo Pero ahora ¿Cómo recibiría A este hombre llamado Onésimo Que había sido Su esclavo? Oye Tú me hiciste daño A mí Tú te fugaste Tenía derecho A matarlo Claro Si no valía nada La vio un esclavo Sin embargo Pablo le dice Recibelo Como un hermano Qué lindo hermano Aquí es donde Se ve el corazón Así que me tienes Por compañero Recibele Como a mí mismo Oye Filemón De la misma manera Que tú me recibes A mí Recibe a este Que te defraudó De la misma manera Que me recibes A mí Recibe a este Que te engañó Cualquiera sea La persona Que Dios le ponga En el corazón Al pastor Que predique aquí Dentre ustedes O de otra nación Recibanlo Como al pastor Y no estoy diciendo Nada Que nuestro pastor No haya dicho ayer Eso lo dijo ayer Ustedes no saben Cuánta responsabilidad Yo siento De estar parado aquí Pero ahora Vuelvo a mi casa La mayoría de la gente No sabe La responsabilidad Que pesa Sobre los hombros De un pastor Porque usted Mientras usted No sea pastor No va a entender No va a comprender Por eso No todos son pastores Por eso No todos son evangelistas Por eso No todos son profetas Porque cuando Dios te llama Para un ministerio Mi hermano Te va a procesar No importa Cómo se llame Ese ministerio Si algo Estoy seguro Y no es porque Yo te lo desee Sino porque Lo he visto En todos estos años Que soy cristiano Todo hombre Que Dios va a usar Toda mujer Que va a usar Va a pasar Por un proceso Va a pasar Por un proceso Y más vale Que entiendas Que ese proceso Viene de Dios Y acércate Y acércate a hombres De Dios Y mujeres De Dios Que han pasado Por ese proceso Y vas a entender Mejor Vamos a comprender Mejor Vamos a respetar Las distintas Gracias de Dios Las distintas Las distintas Especialidades Que Dios Le ha dado Al hombre Yo tengo Un amigo Que es médico En Chile Un hijo Del Señor Y hablando con él Decía La gente siempre Dice Hoy cuánto gana Un médico Cómo viaja Un médico La casa Que vive el médico Pero dicen Ellos no saben Que yo a veces Trabajo 48 horas Seguidas Que la vida De muchas personas Está en mis manos No saben Los turnos Larguísimos Que hago en urgencias La gente Se queda solamente Con el fruto De mi trabajo Pero no se ha visto Yo el proceso De las cosas A las que yo Me he tenido Que negar Desde muchacho Yo empecé A estudiar La gente Ve que fui A la universidad Yo no fui A la universidad Cinco años Yo estuve Doce años En la universidad Antes de ser médico La gente Solamente ve El resultado Pero no ve El proceso El fruto Terminado El producto Terminado Como lo he dicho Muchas veces Usted ve Cuando ve a todos Los hermanos Aquí En el altar Pero usted No ve las horas De ensayo Como cada uno De ellos En sus casas Solito Ensaia Alguien ve Un tremendo Pianista Dando un concierto La gente Lo ovaciona De pie Pero las horas De ensayo De ese hombre La gente Se emociona Mucho Cuando ve El producto Terminado Pero ¿Quién te acompaña En el proceso Para el fruto Terminado? Poca gente Marcos Huid Una vez Escribió Una canción Hace muchos Años Que dice Que el lugar Quedó vacío Se apagaron Las luces Se fue La gente Dice Estoy lejos De casa Semanas Que no veo A mi familia Se apagaron Las cámaras De televisión Todo el mundo Fue a su casa El sentado Dice ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Y el concluye Diciendo Solo por ti Solo por ti ¿Usted cree Que alguna vez Un pastor Un evangelista Un maestro No se preguntó ¿Por qué hace Lo que hace? Madre querida ¿Por qué has hecho Todos los sacrificios Que has hecho? ¿Sabes? Cuando quedaste Embarazada Empezaste a correr Empezó a correr Riesgo tu vida El día que fuiste A dar la luz A traer Esa vida A la luz Ese día Corriste Un gran riesgo ¿Por qué lo hiciste? Yo tuve Una hermana En la iglesia Que dio a luz A su bebé Y murió Después de dar A luz ¿Por qué lo hace? Pregúntele A una madre ¿Alguna vez Le ha preguntado A su esposa ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué arriesgaste Tu vida? ¿Por qué saliste De tu casa Y viniste aquí? ¿Por qué? ¿Por qué pones En un sobre Tu ofrenda O tu diezmo O tu primicia? ¿Por qué? Tienes dos horas Más de vuelta A la ciudad Porque yo voy a pregar Hasta como a las cinco Ustedes van a comer A las siete Hoy día William Fuller ¿Por qué vienes De Camden? ¿Cuánto te toma Llegar aquí? Tres horas ¿Por qué? Si allí en Camden También hay iglesias Preciosas Gente que ama a Dios ¿Por qué vino Mi hermano De Carolina Orlando Muriel ¿Por qué vino De las Carolina? Jóvenes ¿Acaso no tenían Nada mejor Que hacer hoy día Un día domingo Dormir hasta tarde? ¿Que eso no le gusta A ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo una palabra Porque amamos a Dios Porque amamos a Dios Y queremos que Dios Sea glorificado Queremos que Dios Sea exaltado Queremos que Dios Sea reconocido Queremos que Dios Se lleve la gloria La honra El honor La alabanza La adoración La ponderación La valoración Queremos que nuestro servicio Suba como una ofrenda Grata Delante de sus ojos Queremos que el corazón De Dios Sea agradado Filemón Te me debes Filemón Si este hombre Te ha defraudado Yo te lo pago ¿Entiende que eso Se llama amor? Te pidió alguien dinero ¿Sabes qué? Y no te lo devolvió Perdónalo Dile Dale un buen abrazo Y el hermano ¿Sabes qué? No olvídate De lo que me debes Tranquilo Dios ya lo pagó Y si lo pagó Dios Yo tenía una deuda Mucho más grande Con Dios Que 100 dólares Que 200 dólares Déjalo 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 Pero no quiero Que te pierdas Por 200 dólares No quiero Que perdamos La amistad No quiero Que perdamos La comunión Démosle valor A la gente Démosle valor A lo que Dios Le da Así que me tiene Por compañero Recibele como a mí mismo Y si en algo Te dañó O te debe Ponlo a mi cuenta Hey Filemón Te debe Ponlo a mi cuenta Yo Pablo Escribo De mi mano Yo lo pagaré Por no decirte Que aún tú mismo Te me debes También Hermano Si Tenga yo Algún provecho En ti En el Señor Conforta mi corazón En el Señor Te he escrito Confiando en tu obediencia Sabiendo que harás Aún más De lo que te digo Eso más Que lo que te digo Tiene que ver Con el amor Jesús dijo Si te piden La capa Dale La espada Dale la capa También Tiene que volver Eso hermano A nuestras iglesias Tiene que volver A enamorarnos De Dios Completamente Y amar A nuestros hermanos Amar Al pueblo De Dios Amar Lo que Dios Ama Bendecirlo Ocuparnos De los demás Ocuparnos De lo que Lo está pasando Mal Hey hermano Voy a hacer práctico Algo que conversamos Con el pastor Tengo que pintar Mi casa Porque tienes que pagar Cuatro o cinco pintores Ve con cuatro hermano Ayúdalo Toma un tiempo Ayúdalo Alguien se va a mudar Ayúdalo a mudarse Si no puedes Toma Aquí tienes Para apoyarte Porque todo Lo tenemos que pagar Es lindo Cuando en la iglesia Se ofrece Voluntariamente Al Señor Dice hermano Para que soy bueno Para que puedo servir Me llama la atención Lo de Filipón Porque es una carta Tan práctica Está dirigida A una persona No a un grupo De personas A una sola persona Y esa persona Puede ser tú Esta mañana ¿Quieres serlo? ¿Te gustaría ser Como un fin limón? ¿Te gustaría? Vas a llorar Cuando veas un pobre Vas a llorar Por ese pobre Cuando veas un drogadicto Vas a llorar Porque si no fuera Porque si no fuera Por Dios Tal vez tú serías O yo sería Ese drogadicto ¿Tú crees que todos Los drogadictos Nacieron en hogares De borrachos De mujeres prostitutas De ladrones? Muchos de ellos Muchos de ellos Nacieron en buenos hogares En buenas familias La educación No nos asegura Que no podamos Ser drogadictos De hecho Los mayores Consumidores De cocaína En el mundo No son la gente De poco dinero Es la gente Que tiene mucho dinero Porque eso cuesta ¿Por qué estamos aquí Hoy día? Solamente Por la gracia de Dios Estamos de pie Por la gracia de Dios Estamos de pie Porque Dios En su generosidad ¿Sabe qué? Nos vio un día Y nos miró Tan sucio Tan enlodados En el pecado Tan Tan en la oscuridad Que Dios decidió Soplar su espíritu Y provocar el querer Como el hacer Para que nosotros Nos volvieramos a Dios Ahora que ya estamos En este reino Ahora que ya vivimos En el reino Ahora que somos El objeto del amor De Dios Vayamos y dispensemoselo A los demás Entreguémosle esto A otros Compartamos con otros La Biblia dice Que el verdadero ayuno No es que te prives De comida Dice Isaías El verdadero ayuno Es que compartas Tu pan con el hambriento Que rompan las cadenas Ese es el verdadero Sentido del ayuno El verdadero sentido Del ayuno No es bajar de peso No es hacer dieta El verdadero sentido Es que compartas Con el que sufre Es que compartas Con el que está triste Es que compartas Con el que está atado Y que rompas Sus cadenas Ese es el ayuno Que Dios demanda En Isaías 58 No estoy diciendo Que no hay que Dejar de algunos alimentos Pero está diciendo Que el propósito Del ayuno Es otro Vamos a terminar Él haría más Mucho más Que libertar A un esclavo Así es como la escritura Resuelve Los conflictos Entre las personas Así es como la escritura Resuelve Conversa con tu hermano Conversa con él Oren juntos Y digan Y digan Danos esa clase De amor No es posible Que yo venga aquí Y que cuando vaya A pasar por el lado De un hermano Como yo no estoy Bien con él Yo me arranque ¿Cómo podemos adorar juntos? ¿Cómo podemos adorar juntos? ¿Cómo podemos levantar manos juntos? Estando enojado contigo Hermano ¿Sabe qué? Yo voy a dejar de cantar Señor Perdóname dos minutos Y voy a ir Y voy a conversar Con ese hermano Ven aquí hermano Y no me voy a poner Los guantes de boxeo Con él No, no, no Simplemente decir Ven aquí hermano Vamos a conversar juntos Yo quiero adorar en libertad Yo quiero que mi ofrenda Llegue a la presencia Del Dios eterno Yo quiero que Dios Sea glorificado El Señor Nos dice que nosotros Somos libertos en Cristo Él resolvió un tema ¿Sabe cómo lo hizo? A través del amor Cuando estábamos llenos De Dios ¿Sabe lo que Dios hizo? Como él sabía Que este corazón Con el que yo nací No sirve solamente para Sirve para muchas cosas Pero cuando la escritura Habla del corazón No habla del músculo Dios nos dio Un corazón nuevo No es con el corazón Viejo Es con En el nuevo hombre Es en Cristo Jesús Es el que Cristo ama A través de nosotros No es usted No soy yo Hay alguien me dijo Para todos Usted que es amoroso No mi hermano Yo soy súper odioso Soy odioso Soy como la película De Bruce Willis Duro de matar Es verdad Usted se ríe Pero estoy Estoy hablando De mi bellejería humana Soy difícil Complicado Pero he entendido Que Dios me dio Me hizo nuevo Me dio un corazón nuevo Y ese corazón nuevo No voy a permitir Que me se llene De rencor De ira De amargura De resentimiento De frustración Voy a tratar Que se mantenga Puro para Dios Y con ese Donde vive Dios Donde vive Dios Con ese corazón amable Ese corazón está lleno De amor Está lleno de gracia Está lleno de virtud Está lleno de bondad Ese nuevo corazón Que Dios nos dio Con ese Con el Cristo Que vive dentro de nosotros Déjelo fluir No lo retenga ¿Sabe por qué? Porque la escritura dice Pueden pasar los músicos Mis hermanos Queridos por favor Gracias porque Se nos va el tiempo La escritura dice Que hay quien retiene Y es llamado pobreza Escucha bien esto Cuando retenemos Aquello que Dios Nos ha dado Lo siguiente es pobreza Lo siguiente es miseria Miren lo que dice La escritura Más el justo Más el justo Extiende su mano Y da ¿Qué te dio Dios? Nosotros transmitimos El culto por Zoom Y yo siempre le digo A los hermanos esto Termina la reunión No arranquen Terminó el culto Pum 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 Empiezan a desconectarse Todos Quédense un rato A conversar Con sus hermanos Si no se van a contagiar De COVID Por Zoom Quédate Por último Dale un golpe de puño No de eso Pero de esto así Saludo Interésate genuinamente En las otras personas Mantén el distanciamiento Como dice mi pastor Vicente Mantén el distanciamiento social Pero habla con alguien Despídete de alguien Yo me despido Hoy Físicamente Pero mi corazón Está aquí con ustedes A lo lejos Yo lo seguiré viendo Ustedes saben que yo siempre lo veo Ustedes no me ven Pero yo siempre lo estaré viendo Así que cuidado con bostezar Cuando lo miren en las cámaras Allí Siempre lo veo Bueno ahora se puede bostezar Porque está la máscara Se acercó una hermana Ayer Cuando terminó Cuando terminó Y con ojos llorosos Me dijo Pastor Yo trabajo pocas horas ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque a mí me emociona El amor de Dios Me emociona Yo soy bien llorón No me importa Porque yo soy un hombre Agradecido de Dios No me importa Si me veo feo en las cámaras Total No problema Porque yo no lloro Para salir lindo Porque si Como decía El pastor Rafi Lo que dijo Me contaba Lo que contó Nuestro pastor Radamés Usted es un hombre De dos caras Y como cuenta el pastor De la historia De Abraham Lincoln Que un Que otro político Lo molestaba Usted es un hombre De dos caras Ustedes saben Que Abraham Lincoln No era muy lindo Que digamos No estoy ofendiendo A sus héroes Y él dice ¿Ustedes creen Que si yo tuviera Otra cara Andaría con esta? No me importa No me importa No me interesa Yo Mis lágrimas Son para Dios Mi alegría Es para Dios Mis emociones Para Dios Mis sentimientos Son para Dios El sudor Que transpiro Es para Dios El vigor Que Dios me da Es para Dios Si ustedes me conocieran En mi vida privada Yo soy un hombre Bien silencioso Yo hablo muy poco Y usted dice El pastor ¿Cómo va a ser? Si no le quitamos El micrófono Usted predica Hasta mañana aquí Pregúntele a mi esposa Yo soy un hombre Bien silencioso Me gusta más oír Yo solamente Me desato aquí Cuando ministro Esta hermana Se acercó Y se puso a llorar Me dijo Pastor Yo trabajo Pocas horas A mí me gustaría Darle un millón De dólares Me dijo Pero solo tengo Diez Por favor Recíbalo Diez dólares Y dije Hermana Eso vale más Que un millón De dólares ¿Sabes por qué? Porque lo estás Haciendo por amor Eso es una ofrenda Delante de Dios ¿Cómo yo podría Menospreciar Una ofrenda? Necio Miserable Sería yo Si despreciara Lo que una persona Se ganó Con tanto sacrificio Con tanto esfuerzo Tal vez para alguien Diez dólares No le cambia la vida Pero lo que Dios Me está diciendo Hijo Yo, yo, yo Te voy a sostener Yo puedo tocar El corazón De una viuda Para Para dar de comer A un profeta Está en la Biblia No crea Que lo que cada uno De ustedes Hacen para Dios Dios lo pasa De largo Dios lo mira El Dios Que yo conozco Sé que Él lo mira Y Dios Nunca menosprecia Nunca desprecia Si mi Dios Mi Señor El creador De todas las cosas El autor El autor de la vida El autor del amor Dios mismo En persona No menosprecia ¿Quién soy yo Para menospreciar Algo de Dios? Si Dios consideró Que tu vida Es valiosa ¿Quién soy yo Para menospreciarla? No podemos poner de pie Por favor Te escribo Confiando en tu obediencia Sabiendo que aún Harás más De lo que te digo Es posible Es posible Juancito Que cantemos Es tu gloria Es posible Ok Gracias Yo sé que Tenemos que mantener Distanciamiento social Sé que No es posible Abrazarnos Pero Que Dios nos ayude A poner en práctica Todo lo que hemos aprendido Primeramente yo Eso es un desafío Para mí Ir a mi país Y expresarle A mis hermanos El amor Que Dios Ha derramado En nuestros corazones Por el Espíritu ¿Te dañó alguien? Recíbelo Perdónalo Ayuda a restaurarlo Recuerda Pablo le envía A Onésimo A Filemón Recíbelo Como un hermano Recíbelo Como un hermano Yo creo que Necesitamos gente así Que nos ayude Porque después De la pandemia Muchas cosas Quedaron afectadas Muchas cosas Quedaron dañadas No juzgue Si alguien Tiene miedo Ayudémoslo A superar Los miedos Oremos con él Pidámosle a Dios Que Dios Le enseña A superar Los miedos Y los temores Padre Te doy gracias Gracias por permitirme Estar aquí En esta amada iglesia El amanecer De la esperanza Yo miraba Cuando ellos Empezaron a reunirse Aquí mis hermanos Yo decía Señor Me permitirías Algún día Estar allí Con mis hermanos Adorándote Miramos el culto Con mi esposa Y lloramos Cuanto extrañamos Estar en un lugar Para adorar Levantar 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 nuestras manos Con el pueblo De Dios Yo me alegré Como dice David Con los Yo me alegré Con los que decían A la casa De Jehová No permitas Que nunca Hagamos esto Por rutina No permitas Que nunca Hagamos esto Porque Hay que hacerlo Sino que siempre Lo hagamos Con un amor Profundo Por ti Con un respeto Con una reverencia Que no olvidemos La carta Que Pablo Le escribe A Timoteo Hablando Acerca De una persona A Filemón Hablando De Onésimo Un hombre Prófugo Un hombre Esclavo Pero recibelo Como a tu hermano Y sé Que harás Más De lo que Yo te pido Porque Pablo Conocía El corazón De Filemón Dios levante Muchos Filemones En esta casa Que Dios Levante Muchos hombres Así Que tengan Un corazón Dispuesto A perdonar Un corazón Dispuesto A restaurar Un corazón Dispuesto A escuchar Un corazón Dispuesto A reconciliar Porque Dios Nos ha dado A nosotros El ministerio De la reconciliación De reconciliar A los hombres Con Dios Bendito sea Tu nombre Para siempre Padre Sea tu nombre Muy glorificado En toda la casa En todos los pastores En todas las naciones Señor yo sé Que tu estás Llamando miles Al arrepentimiento Cada día Que se llene Tu casa Señor De nuevos Nuevos convertidos Y aquellos Que fueron quedando En el camino Padre Ayúdanos Danos la gracia Danos la capacidad Sobrenatural Por el espíritu De ir Y restaurarlo Con un espíritu De mansedumbre Con un espíritu De servicio De gozo De alegría De contentamiento Como una hermana Me saludó esta mañana Me dice Pastor Yo vine hoy día Porque Dios Me trajo fruto De los mensajes Del amor Que alegría Me dio Porque uno Uno que pudo venir Más Señor Uno más Como dijo aquel hombre En aquella película Hasta el último hombre Aquel hombre Que era cristiano Y fue A los campos De batalla Y no quería Apuntar Con un fusil No quería Apuntar Con un fusil Él dijo Yo sirvo Para ser enfermero Y en medio De la guerra Decía Ahí en medio De las balas Decía Dame uno más Uno más Uno más Salvando personas Uno más Por eso se llama Hasta el último hombre Danos más gente Señor Trae más Más adoradores Más personas Que vengan a tu reino Del norte Del sur Del este Y del oeste Llena tu casa De tus hijos Padre Una casa honrosa Cuando está llena De hijos Trae hijos Para tu gloria Trae hijos Para tu gloria Tráelos Señor De donde quiera Que estén Que donde quiera Que llegue la palabra Muchos hermanos Vuelvan a sus casas Espirituales Y después de haber Hecho todo Señor Digamos Siervos Inútiles Somos Porque lo que Debíamos hacer Eso Hicimos Sea el nombre De nuestro Dios Glorificado Sea el nombre De nuestro amado Dios Exaltado Sea el nombre De nuestro Dios Glorificado Siempre y para siempre Porque de Él Por Él Y para Él Son todas las cosas Bendito seas Para siempre Señor Gracias Por estos dos meses Aquí en Nueva York Gracias Gracias por todos Y cada uno De mis hermanos Que la gracia Del Señor El amor Del Padre La compañía De su Espíritu Sea con todos Y cada uno De ellos Y si tú nos Permites algún día Volver Por la gracia Nos volveremos A alegrar Mientras Los veremos Allá A través De la Internet Y seguiremos Gozando Con ustedes Gracias Gracias Amado Padre Gracias Por mi Pastor Gracias Por mi hermano Y mi amigo El Pastor Rafi Gracias Por el Pastor Vicente Y por todos Los pastores Ancianos Líderes Obreros Diáconos De esta casa Los ministros Del altar Gracias Por cada hermano Y cada hermana Los llevamos En nuestro corazón En el nombre De Jesús Amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página Web www.el Amanecer .org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Degrassi .org Gros .org 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 Gracias por ver el video.